qué tal bros de que seguimos en sting word y todos los de un capítulo anterior donde hablamos con el alcalde que no quería que no nos que no hablamos con los licoreros que no nos persiguiera pero vamos a seguir bajando que quedamos aquí y vamos a bajar más máximas y que vamos a hablar con mamá jonker te has encontrado con algunos de sol y coreros cariño hace tiempo que no causan problemas en dado cuenta de que también desaparecieron debajo de mi pueblo tabletón vaya entonces sucede lo mismo en todas partes de muchos meses que no veo ninguno comenzaron a desaparecer después de que russi destruyera al monstruo tecnológico ese de bektron no estoy al tanto de eso pero sí sé bastante sobre los licoreros solían aprovechar las grietas en las paredes para entrar y causar los problemas a los mineros tal vez tal vez están tal vez también están preocupados por los terremotos somos como los somos como las ratas escapan de barcos cuando se están hundiendo nos está hundiendo lo que dice nuestro amigo corbotuga vaya veo que ha logrado pasar por la estación de más postero este martillo te dará 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 un gran golpe romperá hasta las secciones más duras del ladrillo para explorar al otro lado del muro sin problemas además tienes un fuente de combustible mejorable y todo un cilindro neumático para fuertes te ayudará a aumentar la velocidad máxima de tu funcionamiento pues bueno es decir mucho potencial si sólo eso y más quiere hablar porque aquí los bichos les gusta hablar ella la última hola de nuevo amiga no es fácil entablar amistad con la gente de por aquí no es como en casa que conoce a todos desde el día en que te ensamblan esta ciudad tiene su propio ritmo la gente está demasiado ocupada como para detenerse y charlar están tan ocupados que no pueden ser amables con sus vecinos quizás sea tú el problema tengo ofensa amables hay a veces incluso me pregunto si se darán cuenta en el caso de que alguien desaparece porque he notado que hay muchas hay mucha gente que desaparece por aquí pero nosotros en el campo si valoramos la amistad y la lealtad bien vamos a ver si podemos mejorar algo aquí sí sí puedo grado de armadura mejora tu armadura para aumentar tu salud tu salud verga me gustaría bomba en grado 2 mejora tu bomba de presión para poder lanzarlas más lejos de bloqueo engranaje modificado de bomba verga creo que este puede mejorar esto y engranaje puedo mejorar para ver engranaje tengo dos nuevos que es esto genera un morbe de agua extra al destruir mosaico con bombas de presión necesito tres engranajes tengo uno nada más necesitado engranaje de mejora coño el país te dispones por un aumenta el enlace en la cárcel de tu linterna nada vamos a guardar va a seguir va a seguir averiguando aquí aquí vamos a lo último la cola que no puede destruir este no aquí no aquí vamos a ver aquí por aquí abajo o sea yo sé que hay pues porque acabamos de bajar pero a ver si conseguimos esto la idea de este juego es mejorarse hay mejorarse más o menos rápido si te mejoras ya todo se te hace más fácil me la cago no no menos mal que dorothy aguanta aguanta coñazo voy a ver un camino de una vez voy a entrar aquí en mi mapa me sale un signo de interrogación ok este es luz voy a agarrarle una vez y como pasa vamos a pasar no mejor esto que sé que caminas aquí y el dicho este 20 también Cájate No, no se cae No Ya va Si, ni nada Si, hay que hacer eso Pero no es si tengo Paciencia No En serio Ahora si Hijo de puta Digo de puta Te meto tu coñazo ahí Para que te mueras ahí Hoy tengo que abrir la policialis rápido No, por aquí no Coño Por lo menos tengo otro engranaje ahí Listo Vamos a seguir bajando Oh Que hay por aquí Que hay por ahí Que hay otro No hay aquí No hay aquí Exacto 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 No seas loco No seas loco brother Te vuelvas loco En mi madre Necesito luz Se me acabó Carga pero se me acaba mucho la luz Como que voy a empezar a subir esa vaina Porque Por lo que veo Es necesario Es necesario Debería he hecho un camino ahí Si yo sé que es allá abajo No te preocupes No te preocupes No Yo voy a agarrar más Esto es muy poquito Para estar dándote a ti Por aquí Agua Es que como que el agua es infinita O no me he dado cuenta No No lo uso con lo que debe Con esto Con lo que debo de usarlo Es no me he dado chance Me joda Bajo No por aquí Tres golpes Prendo esto y una vez Una huevona Ya Cállense para matarlos Aquí una vez Ríiculo Ríiculo Vamos a bajar por aquí Tierno todo lo que estoy viendo aquí Y hay bastante Mial Hay bastante No Yo creo que para allá No puedo pasar Voy a entrar de una vez aquí Onda de la Roca rota Ok Mial Ajá Aquí tengo que usar el La Y El El Que tira la Donde tira la bomba Empieza de aquí No Creo que es desde allá Así que vamos a bajar Luz Ah, desde aquí No Qué mal Fail No, restablecete Aquí Ahí No sé si me va a matar Ah, si me mato Ah, si me mato Oh, qué fail Pensé que iba a llegar más lejos Y eso que le puse Y eso Y eso que le puse El El rango Bueno, pero ya sé Estoy tirando fail Intra fail Pero Corre Vení por este lado Hasta aquí Y fail Su itara, verdad Tienes que haber pasado rápido Dime que no tengo que hacer todo de nuevo Dímelo Dime que no ¿Qué sea por malo? Es malísimo Entonces lo que hago aquí es Pero hoy Era esto Nada más Bueno Yo creo que ya lo completé Me quedé pensando un rato Nada más era por esto Sida O no Vamos a dejarlo así Conseguí esto Esto Parece tener un limón Esta tarjeta Así que mejor evita Llevártelo en la boca Steve No te lo comas Jajaja Estoy dicho No me dan vida Prendo así Uy no Uy no Me terminé matando Así que Me Paso de que me maten Cómo no Y eso no lo completé Como tal no Pero Ah puedo bajar por aquí Puedo ir por este lado A ver Escoge esto Un área secreta Soy un genio Voy a dar eso ahí Porque no puedo recogerlo Voy y vengo Rebasteciéndome aquí Subimos Vamos a vender Buscamos eso Para darle a este Cangrejoide Son cangrejos Cangrejo Vamos Dame Si yo diciendo que eres piedra Bueno Puedes regresar siempre que tengas En vez de Un poco piedra Eres Puedes pagar más Vamos aquí Si aquí Por aquí Entré Bajamos Por este lado 20 Surita Bueno Surita da 20 Por lo menos es bastante Comparado con lo que siempre me da Que no me da un coño Ase se va a abrir Subí el nivel bien Nivel 6 Bonificación De Bueno Has desbloqueado Nuevas mejoras Compran La mesa de trabajo Ok No se maten Entre ellos Ahí No Por aquí No Vamos por este lado Ahogate No se maten a nadie Cálmate Cálmate Ellos me dan Ellos me dan algo Pero No vale mucho No No Este no Puedo romper Así Estos bichos de agua Hay que abrirlos Porque Me pueden salvar De una Me caí Verga Estos cáctules Tengo una rechera Mierda Abro Rápido No tengo espacio No Vamos a averiguar Un poco Por aquí ¿Va a explotar Sí o no? Estoy bajando ¿Va a explotar Sexto O entrar En el oasis Chicos Muy cómodo Lo vamos a dejar Hasta aquí Que ya se me está Largando un poco El capítulo Y Creo que así está bien Yo creo que hemos Abrivo bastante Hemos hecho Algunas cuevas Y Vamos a dejarlo aquí Para el próximo capítulo Si les gustó el video Chicos Deben A like Compártelo Con sus panas Suscribanse al canal Para más videos Y nos vemos en el siguiente Chao